Nuevo desafío, desafío tiro al blanco. Bueno, el juego consiste en... Tenemos nuevo juego en la costa e invitamos a todos los que quieran participar. Va a ser un premio por fecha y vamos a tener un acumulado y al cierre del clausura vamos a tener un premio para el que haga más puntos. El juego parece bastante sencillo, lo vamos a ver en cancha. Esperemos que vamos a tener un tanque en el arco y con una pelota arriba. Aquel que le pega al tanque tiene dos puntos y el que le pega a la pelota tiene cinco. Dos tiros cada uno, hay que haga más puntos. Es bastante sencillo, dos puntos por pegarle al tanque y cinco puntos por pegarle a la pelota. Dos tiros por participante. Veremos a ver quién termina ganando el desafío en la altura. Vamos arriba. Mira, a México no tenemos que ir todos.